San Telesforo es el octavo papa de la iglesia católica su biografía a continuación es el sucesor de San Sisto primero se presume que nació en Grecia pero otros dicen que en Roma su papado fue entre el año 125 al 137 después de cristo instituyó la misa del gallo en la medianoche de la navidad también la composición del canto gloria in excelsis Deo para dicha misa implantó las normas sobre el ayuno durante la cuaresma es venerado también en la iglesia ortodoxa su muerte fue de martirio bajo el emperador Adriano su festividad es el 5 de enero en la iglesia católica pero en la ortodoxia es el 22 de febrero gracias y hasta la próxima